Hola fanáticos de Nighty Night Hoy tenemos un video especial Vamos a ver un par de Funko Pops increíbles Uno exclusivo y el otro también los va a sorprender Vamos a hablar primero del exclusivo Hace ya un tiempo que tuvimos la fortuna de visitar salas de cine Cuando se podía, hace mucho, mucho, mucho tiempo Y pudimos disfrutar de Avengers Endgame Una de las joyas del universo cinematográfico de superhéroes Y principalmente de Marvel Pues bueno, hoy traemos al villano más villano de villanos Al señor Thanos en un Funko Pop exclusivo de PX Por el aniversario número 80 de Marvel Es el Funko Pop número 556 Y los invito a que lo veamos en detalle Bueno, como notaron Es un Funko Pop de 6 pulgadas Es un Funko un poco más grande que los normales Acá da el Funko Pop de Sombrerero Loco Que tenemos acá en nuestra colección Y este es un poco más grande Obviamente Thanos siempre debería verse así Es exclusivo de PX Tiene el número 556 Y recordemos que debajo de la palabra Pop En los Funko Pop de Marvel No debe ir el logo de Marvel Imagínense verlo por todo lado Sería súper redundante a nivel de empaque Lo vemos, como les dije Es un Funko de los 80 años Y es espectacular Estos Funko Pop han sido denominados deluxe Por la misma compañía Funko Y pues vamos a verlo Recuerden, siempre les he dicho Estos vienen con doble protección Evita muchos daños en un producto de colección Se ve maravilloso Y además dentro de la caja Podemos observar Este maravilloso póster Bastantes cráneos al estilo Funko Pop Que lucen impresionantes Lo vamos a dejar acá Y la caja la vamos a dejar aquí Este Funko Pop tiene un acabado metálico En la armadura Como pueden ver Brilla bastante la armadura Mientras que su cara está opaca Sus dientes opacos Pero miremos el resto de la armadura Se ve muy pro Es espectacular también Esta pintura hace que luzcan Mucho más valiosos Y pues el nivel de detalle en los cráneos Es espectacular Un Funko Pop de verdad De lujo Muchísimos deberían tenerlo En su colección Es un Pop que se ha valorizado también Con el paso del tiempo Y eso que este es un Funko Pop del 2019 Es un Funko Pop reciente Este es un Funko Pop que está registrado como el 2019 Pero salió a la venta hasta este año Es un Pop tremendo Mirenle la cara a Thanos Se ve muy imponente Debajo de los ojos podemos ver ojeras Y su rostro está super furioso A punto de activar el chasquido con su guantelete No el guantelete que conocimos en Avengers Endgame Pero mucho más cercano a los cómics Se ve increíble Y sus dedos están ya haciendo magia prácticamente Es muy hermoso este Funko Pop En serio Vemos lo musculoso que es Thanos Se ven muy bien detallados los rasgos físicos de este personaje Y además donde está parado En una pierna si está sobre los cráneos Pero en la otra ya los ha aplastado Un Pop maravilloso para los que les gustan los cómics de Marvel Deben tener este Pop en su colección Pero todo villano tiene su héroe Es así como en este video vamos a ver El unboxing de este señor Iron Man El Funko Pop número 626 Como ven Este no pertenece a la categoría Marvel Este pertenece a la categoría Games Y este si debe tener este recuadro rojo Con el nombre de la categoría En este caso Games Este pertenece al videojuego Avengers Y por eso vemos acá Iron Man Gamerverse También va a ser Bubble Head Y acá en esta colección Vamos a ver a los siguientes personajes Ustedes indíquenme cuáles quieren que lleguen acá al canal Y los traeremos para hacerle un unboxing Pero por qué está Iron Man en este video Se preguntarán muchos Porque me pareció espectacular la pose de este Iron Man Está haciendo la caída del héroe O sea Es súper épico A mí me parece uno de los mejores Iron Man Claro que de los regulares Porque también de los exclusivos Ya es bastante complicado conseguirlos Acá vemos una armadura clásica de Iron Man Sus ojos muy bien definidos Como en una armadura Esto sería espectacular que fuera de subir y bajar Como en un pop Que vamos a ver próximamente en el canal Bueno acá vemos el reactor que tiene Se ve muy diminuto realmente Y los brazos en la posición de la caída del héroe Miren cómo se ve este pie Muy poco realista la verdad En 90 grados Pero así le queda a la armadura Se ve fantástico Este pop no tiene la información debajo de los pies Sino que la tiene en el cuello O en la parte de la cabeza de abajo Porque estos no tienen cuello Porque son bobol heads Se ven increíbles Y realmente me gustaría Una foto de estos dos personajes Así Listo Vamos a quitar Las cajas para la fotografía Y creo que quedará Súper épica De verdad se ve genial Se ve muy muy bonita esta foto Espero que les guste Cuando la vean en Instagram Ya saben Yo la vi primero en YouTube Quiero que sepan que soy su fan Eso me parece muy chévere Muchos hacen esos comentarios Y eso me parece muy muy bacano Se siente muy chévere Y miren esta otra Como va a quedar Me parece Impresionante Estános haciendo el chasquido Y se ve Brutal Que par de fotografías Tan buenas Con este particular Duelo Los dejamos No sin antes decirle Síganos en todas nuestras redes sociales Si es la primera vez Que ven este canal De YouTube Por favor Y no están suscritos Suscríbanse Activen la campanita Y no se pierdan Todos nuestros videos Recuerden darle like Comentario Y compartir Para que muchos más Funáticos en el mundo Se enteren del canal De Nighty Night Los expertos en Funko Y sin nada más que decir Hasta la próxima Funcaverso Puedes completar Reales exclusivos Y más Expertos en Funko Fox Nighty Night Fin Dedicado a Lester y el Aisha Por hacer todo esto posible